En el día de hoy les voy a mostrar lo que compré en el vivero. Me fascinó ese vivero. Eso fue ayer. Es súper grande. Tiene mucha variedad. Solamente compré unas cuantas plantitas para la parte de al frente de la casa. Pero quería mostrarles qué fue lo que compré. Estas plantas... Creo que ninguna. Solamente dos de ellas las conozco. Son nuevas adquisiciones. Son anuales. Excepto dos. Aquí les voy a mostrar. Esta es la primera plantita. Vienen seis. De diferentes colores. Y este es el nombre. No sé si va a salir derecho o no. Pero se los leo. Se llaman salvia. Son anuales. Y les gusta el sol. Así que vamos a mostrarles. Yo les voy a mostrar cómo las siembro. Pero a la misma vez. Durante los meses. Les voy a dar un tour. Para que vean el proceso de crecimiento de la planta. Así como yo también estoy aprendiendo de ella. Porque yo nunca la visto. Así que cada vez que yo dé un tour. Se las muestro. Para ver cómo hacen. Esa es salvia. La próxima que voy a poner al frente de la casa. Se llama vinca. Y la... De las vinca hay de muchos colores. Este color es Victory Light Pink. Miren qué linda. Miren qué bonita. No sé si las letras van a salir derechas o no. En la cámara. Creo que van a salir al revés. Pero... Esta es la próxima que voy a estar poniendo. En el frente de la casa. Bueno, para que pregunte. Pagué 2.99. 2 dólares con 99 centavos por cada paquetito. Las 6 plantitas. Bueno. En este... Me trajo 5. No me fijé en eso. Aunque puede ser que... Todavía salga alguna plantita de ahí. Que no... Le... No me percaté que no tiene nombre. Y ahora no sé cómo se llama esta planta. Pero yo la vi en el vivero. Creo que en el video sale. En una canasta. Y crece como unos 7 pulgadas. Y me pareció perfecta para que... Para ponerla en la parte del frente de la casa. Aquí hay 6 plantitas. Así que... Vamos a ver cómo nos va. Estas se llaman... Impatience. Y las compré anaranjadas. Anaranjadas. Porque al frente de la casa. Yo tengo... Unas plantas de flores. Ya establecidas. Que son perenes. Y esas plantas. Tienen una flora anaranjada. Así que yo quiero... Buscar algo que pueda combinar con esa... Con esa planta que ya está... Establecida en el frente de la casa. Y las mismas Impatience. En blanca. Ahora la que en verdad me da mucha curiosidad. Porque me parece muy muy bonita. Es... Snapdragon. Esta se llama Snapdragon. Supuestamente genana. Y este... Yo no quiero que crezcan muy altas. Porque las quiero poner frente... A una de las flores. Que yo no les he mostrado a ustedes. Pero hay una flor ya... Abierta. Frente de la casa. Y he esperado dos años... Para poder lograr... Esta flor. Dos años. Así que estoy bien contenta... De que ya floreció la planta. Y se los voy a mostrar en el día de hoy. Esto es esta para ir... Al frente de la planta. Este es perenes. Necesita agua. El sol le dio bien duro en el día de hoy. Es perenes. Me encantó el color. Y me gusta poner como algo que haga contraste. Esta es la misma clase. Esta es la planta. Pero en otro tono. Miren que bonita. Tengo que echarle agua a esta. Miren que lindas sus hojas. La verdad es que... Está bien bonita. Estas se llaman... Euchera. Euchera. A ver si es verdad. Si esta tiene el mismo nombre o... Sí. Euchera. Ok. Bueno. Invito. Para el frente de la casa. Aquí está el frente de la casa. Ya nosotros sacamos... Las... Plantas que estaban en el mismo medio. Y queremos hacer un cambio. Las hostas que están aquí. Se quedan. Estas... Que no sé cómo se llaman. Creo que son iris. Pero no. No sé el nombre de esta planta. Lo que sí sé es que la flor es anaranjada y alta. Casi llega a la baranda. La nueva adquisición. Que no es muy nueva porque lleva dos años. Pero el año pasado no floreció. Es esta. Esta se llama peoni. Y ya me tiene por un mes. Un mes completito con una emoción. Porque... Por fin. Le voy a ver su flor. Pues ya comencé. A plantar. Las nuevas florecitas. Y las anaranjadas las quiero poner al frente. De todo ese matorral. Porque parece un matorral. Pero ella va a florecer. Y se va a ver bien bonita. Y entonces el resto de las flores las quiero poner entre medio. En esta zona. Creo que todavía tengo que ir dos veces más al vivero a comprar más flores. Pero por ahora vamos a empezar. Miren la estrella del día de hoy. Esta es la estrella del día de hoy. Se llama peoni. Miren que linda. Miren como va floreciendo esta. Va abriendo. Que hermosura. Lo que noto de la planta es que el peso de la flor es mucho. Y como que se dobla. Así que voy a buscar. Es como un artefacto de metal. Que las va a mantener. Las va a sostener. Como lo que se utiliza para los tomates. Voy a utilizar algo así. Para mantenerlas. Derechitas. Y puse esas ahí. Entre medio de estas plantas. Quiero poner las rositas que les mostré. Y aquí al frente. Las anaranjadas. Para que combinen con las rosas. Con las flores anaranjadas que van a salir de esta planta. Creo que voy a sacar esta de aquí. Que ya está floreciendo. Las flores amarillas. Y las voy a poner en la parte de atrás. En algún otro lugar. Igualmente. Igualmente. Esa osta. No debería estar ahí. Porque ya. La de flor. La más alta. La tapa. Así que la voy a sacar. Y quisiera poner ahí. Unas flores altas. Que llegaran casi a la ventana. Este. Sé cuáles son. Ahora es donde las puedo conseguir. Esta me encantó tanto. Que sembré dos más. Una ahí. Y otra acá. Pero. Se ha tomado dos años. En poder ver la flor. En lo que se establecen sus raíces. Así que. Las jardinerías. Es cuestión de paciencia. Yo espero. No hay problema. Miren qué bonita. Yo estoy. Pero mira. Súper contenta con esta. Con esta flor. Súper contenta. Bellísima. Y tiene un aroma bien bonito. Aquí vamos a ponerlas. Que son color rosada. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vuelve. Pinto. Y ya está. Y ya está. Y ya está. hay que tener cuidado porque se rompen mucho las raíces toda esa área de aquí yo la voy a sacar y le voy a poner march la y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Menos las de Lilies y las Ostas que estaban en esa esquina. Les muestro. Gracias por ver el video. ¿Por qué estoy en búsqueda de las flores que quiero? Si no encuentro las Holly Hawks, por supuesto que tengo un plan B y mi plan B es hortensias. Así que nos fuimos nuevamente al vivero. Dimos una vuelta más por unos cuantos viveros buscando las hortensias que me llaman mucho la atención. Para ponerlas ahí, en esa esquina. Son perenes, así que saldrían todas las primaveras. Y bueno, pues aquí les muestro un clip de qué me traje del vivero. ¡Felicidad pura! Mira, miren. Esto fue lo que me traje del vivero y a un buen descuento. Me ayudaron muchísimo en Home Depot. Y mira todo lo que me traje. Así quedó el proyecto final. Ya todo puesto con su mulch. Pusimos un sistema para poner agua todos los días. En lo que las plantas se ajustan a su nuevo lugar. Miren qué bonito. Ya las flores. Algunos pétalos se le cayeron. Y así se ve. Estas se le están cayendo algunos pétalos. Vean, ya le puse el alambre que la sostiene un poco. Y como pueden ver, ya están todas las plantitas. Ellas están en ese proceso de crecimiento. Algunas flores se le cayeron, otras ya. Quiero que vean qué bonita. Quedó la hortensia ahí. La hortensia va a crecer. Va a rellenar la esquina entera. Y con el favor de Dios, espero que florezca mucho. Y ese fue el proyecto final. Quería mostrarles cómo se ve el frente ahora. Esto se terminó en el mes de junio. Así que tenemos. Bueno, tenemos junio, julio, agosto y septiembre. Quizás hasta octubre para disfrutarlo. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les inspiró de alguna manera para crear un nuevo jardín o un nuevo landscaping. Déjenmelo saber en los comentarios. Con un like también para que otras personas puedan ver y motivarse también a hacer algo nuevo en su casa. Bueno, pues que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!